Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. ¿Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores? Tres años habían eclipsado desde mi llegada a este enigmático reino, un mundo tan peculiar e improbable que ninguna cantidad de persuasión podría haberme convencido de su existencia si no hubiera sido o tan convenientemente teletransportado aquí yo mismo. Mi transición a este mundo fue un asunto tumultuoso. Involucrado en una acalorada disputa con un amigo, sí, un amigo, me encontré abruptamente transportado a este reino desconocido. La vista inicial que me recibió a mi llegada fue la de un joven que parecía casi europeo, su semblante manchado de sangre, sus largos cabellos blancos enmarcaban ojos azules que tenían una mezcla única de desapego e intensidad al mismo tiempo. Casi inmediatamente después de mi llegada, mi supuesto salvador lo mató sin piedad. Hasta el día de hoy, no sé por qué lo hice, pero algo sobre el chico anterior hizo clic en algo dentro de mí que me impulsó a darle todo a Orsted para salvarlo y no dejarlo morir allí. Después de dos días de halagos continuos, pude persuadirlo y regresó con el cuerpo apenas vivo del niño. Sin embargo, eso fue todo. No intenté hacer nada por él. Durante un año completo estuvo en coma. Orsted dijo que si no hubiera sido por su intervención, el niño se habría despertado hace mucho tiempo. Después de preguntarle el motivo, me lo contó detalladamente. El niño, un reencarnado, Kyotokku de sangre Notos Greyrat, cuyo padre fue desterrado, había captado la verdadera esencia de la magia. No sabía mucho sobre la escala de poder, pero dado que Orsted era el dios dragón y la segunda persona más poderosa en este mundo, parecía que era realmente fuerte. Por su explicación, parecía que incluso Orsted no sabía lo que estaba sucediendo. Pero la imagen general era que Kyotokku había imbuido el acto de curar todo el cuerpo y reciclar el maná de su cuerpo a su cerebro. Un cerebro humano se mantiene vivo por un tiempo, incluso si una persona muere. Dado que su magia curativa era bastante avanzada, agregó un orden sistemático de curación, comenzando desde su cerebro cuando todavía tenía conciencia y luego una respuesta de curación automática que se activó solo después de que se alcanzó la fecha límite para que su cerebro dejara de funcionar después de que Orsted lo matara. Dar una forma consciente al maná y nato de uno era algo que incluso Orsted parecía no entender. Habló de cómo debería ser imposible para cualquiera, y mucho menos para un ser humano con una constitución más débil, poder hacer algo tan tedioso como esto. Un acto como este estaba destinado a freír el cerebro y las facultades cognitivas. Todo esto condujo a una sola conclusión, un cerebro con la capacidad de una supercomputadora. Solo eso tenía algún sentido coherente. Sin embargo, también había una falla en la teoría. Un cerebro humano, cuando se expone a tanto procesamiento, simplemente se convertiría en un objetivo para el agotamiento instantáneo. Entonces, ¿cómo fue capaz de hacer todo esto? Orsted nunca respondió a mi pregunta. Dijo una sola cosa, que un día, estará en el pináculo de la humanidad. Después de que Kiyotok recobró el sentido, de alguna manera entró en un contrato de igualdad con Orsted. No era exactamente un contrato y más una relación comercial. Unos días después, cuando acordaron, le pregunté a Orsted cuál era la razón para hacerlo. Simplemente respondió que a pesar de estar en un rango inferior de escuelas, su técnica mágica dejaría a Orsted lo suficientemente vulnerable como para que sus enemigos lo atacaran. Oír a Orsted hablar del bajo una luz tan brillante. Sinceramente, un escalofrío me recorrió la espalda. Había acompañado a Orsted en sus viajes por los continentes y había visto su habilidad de primera mano. Para Kiyotok, ser capaz de debilitarlo lo suficiente como para que otros lo capitalizaran era un pensamiento aterrador. Después de todo, a pesar de ser mayor mentalmente, tenía 13 años físicamente. Honestamente, contrasta bastante con la forma en que realmente se comporta. Estar en su compañía de alguna manera proporciona una cruda sensación de comodidad y seguridad. Es difícil creer que es un malo como lo explica Orsted. Barra de afecto menos 10%. Kiyotok y yo nos hicimos más cercanos. Es un sentimiento extraño. Nunca pensé que me acercaría a una persona engreída como él. Pero al final del día, no es mentira que ahora estoy bastante cerca de él. Probablemente, dos veces más cerca de los llamados amigos que tenía en la tierra. Él me ayuda con mi magia de invocación y a pesar de tener tan pocas reservas, siempre está dispuesto a servirme de batería para mis experimentos. O sí, recientemente, descubrí que le gusta cocinar. Hace unos días, hizo algo que pensé que era imposible. Después de todo, estuve tratando de hacerlo durante los últimos dos años. Y, sin embargo, después de solo una hora de inspección en el mercado, pudo comprar los ingredientes necesarios para hacer salsa de soya. Realmente es un salvavidas. Pensé que tenía que comer la comida desagradable aquí para siempre. Pero desde que descubrió la salsa de soja, sigue formulando más y más salsas. Aunque no todos son buenos y como estoy cerca de la mayor parte del tiempo y lo pruebo primero, mi lengua a menudo es recibida con una salsa que me convierte en un dragón que escupe fuego o termina haciéndome sentir un subidón de azúcar. Todo es parte de prueba y error. Dice pero yo no le creo. De alguna manera, tengo la sensación de que lo está haciendo a propósito. Fallar un par de veces y luego hacerlo con precisión. Es como si conociera los ingredientes a nivel molecular. ¿Por qué creo que lo está haciendo a propósito? Bueno, él nunca se toma el tiempo para hacer modificaciones en el producto fallido. Es casi como si estuviera esperando a que pruebe el producto fallido, actúe como si estuviera escribiendo en su cuaderno vacío y luego, de alguna manera, mágicamente, inventa la salsa correctamente. Bueno, creo que debería estar agradecido de que haga toda esta comida. Debería recordarme a mi hogar, técnicamente, pero extrañamente, nunca lo hace. La sensación de la comida y la calidez que la acompaña se siente tan exclusiva. Todo me recordaba a mi hogar, excepto el tiempo que pasé con él. ¿Por qué fue? No sé la razón de ello. Era reservado y nos mantuvo en la oscuridad sobre la mayoría de las cosas que estaban por suceder. Sin embargo, ¿fue extrañamente satisfactorio? O usted no estaba, así que tuve que planear una fiesta de cumpleaños para Kiyotoka. Hoy cumple 13 años, al menos físicamente. La luz de la mañana llegó con cierta suavidad, como si incluso el sol reconociera el significado oculto del día. Sabiendo lo despistada que era esa bolsa de ladrillos, estaba seguro de que se había olvidado de su propio cumpleaños. Como responsable de organizar la celebración, resolví emplear los susurros de mi corazón, aunque esos susurros aún no habían sido descifrados ni siquiera por mi propio entendimiento. Guiado por una forma de afecto que revía la luz, me embarqué en un viaje por el bullicioso mercado, rebosante de actividad. Navegando por los caminos laberínticos del mercado, mi mirada se posó en una variedad de armas relucientes, cuyas superficies pulidas reflejaban la luz del día con un brillo deslumbrante. Las espadas y las hachas tenían un magnetismo inedable, pero una verdad tranquila a to mi juicio. Podría decirse que Kiyotoka ya tenía las dos mejores espadas en comparación con las que esta ciudad podría ofrecer. Dos espadas de artesanía superior, una un tesoro de la sala del jefe de una mazmorra y otra regalada por el dios Dragon, colgado a su lado con aire de orgullo. Y el revestimiento de la armadura no le sirvió de nada. Prefería la movilidad imperturbable a cualquier cosa. Su aceleración explosiva es algo que naturalmente lo pondría por encima de otros, estilo dios espada, usuarios, es lo que explicó Orsted. Entonces, la armadura también estaba prohibida. Suspirando, me alejé de allí. Las siguientes tiendas eran sobre utensilios de compras, pero ya teníamos muchos de esos en casa. No creo que necesitemos más de ellos. Además, como en su mayoría somos solo nosotros dos, ya tenemos vajilla más que suficiente. HMMMM. Eso casi lo hace sonar como si fuéramos una pareja. MMMMM. MMMM. El tarareo se intensifica. M, no, no, no. Enfocar. Tengo que comprar un regalo para mi amigo. Sí, caminé a través del mosaico del mercado hasta que llegué a la tienda de un comerciante textil. El comerciante, una figura corpulenta con un brillo perpetuo en los ojos, me saludó con una sonrisa cordial. Mi intención era simple, descubrir el regalo perfecto. Una muestra de agradecimiento que salvaría al abismo tácito entre el comportamiento inescrutable de Kiyotokko y los sentimientos no expresados de mi corazón. No romántico, por supuesto. Mi mirada errante se derramó sobre una cascada de telas, cada tono y textura más vibrante que la anterior. Entre ellos, destacaba una colección de túnicas, cuyos ricos colores se desplegaban como pétalos en flor. Ahora que lo pienso, su túnica blanca está en bastante mal estado. Ajá, esto debería ser perfecto. Creo que me topé con el mejor regalo que pude conseguir para él. Después de un tiempo de búsqueda, mis ojos se posaron en una túnica negra completa. Su extensión de tela poseía una profundidad que parecía absorber la esencia misma de la luz. Una idea despertó dentro de mí. La juxtaposición de negro contra el cabello blanco como la nieve de Kiyotokko sería un espectáculo para la vista. Lo imaginé vestido con túnicas negras. H.M., sentí mis mejillas arder de repente. Me dio fiebre o algo. Kiyotokko, me he estado sintiendo mucho así últimamente. Kiyotokko dijo que la biología de las personas en este mundo es casi similar a la de las personas de la Tierra, por lo que los patógenos no deberían ser una gran amenaza. Entonces, ¿por qué siento calor hoy? Bueno, no importa, lo compraré y volveré a casa y lo esperaré. Tal vez hacerme revisar también. Me pregunto, si conseguirá una reacción de él. Ah, bueno, para no aburrir con detalles, volvió y me dio las gracias. Me hizo feliz, pero simplemente lo uso. Tomó un pedazo del pastel que hice con tanta seriedad y se fue a otra misión. Es un idiota, de principio a fin. Ya no me importa. Me inscribí en el Academia Mágica Ranoa. La razón principal para unirme fue para poder poner las piezas faltantes en el proceso incompleto de invocación para poder enviarme de regreso a la Tierra. Quiero volver ahora. Por supuesto que sí. No hay razón para que me quede aquí. No tengo familia aquí. Pero sí, hipotéticamente hablando, si lo hiciera, me quedaría. Bueno, asumir cosas imposibles no debería ser lo que debo estar haciendo. Tengo algunos negocios en este mundo creados con Kiyotoka. Tenemos algunos restaurantes en Vegarity ahora en King Dragon Kingdom. Incluso terminamos fabricando pianos y violines, que sorpresivamente dieron muy buenos resultados entre las clases dominantes de este mundo. Desde una perspectiva lógica, esta era una vida de ensueño. Prácticamente nadamos en dinero. Sin embargo, el dinero no fue la razón por la que dudé. No soy consciente de la razón, pero hay una sensación extraña en mi pecho. Me siento sumamente feliz cuando me acerco a descubrir una manera de volver a casa. Pero al mismo tiempo, mi pecho se contrae cada vez que la noción de sentirme feliz cruza por mi mente. ¿Por qué fue? ¿Tengo un arrepentimiento persistente en este mundo? Definitivamente no. ¿Entonces por qué? Suspiro. Supongo que pasar todos estos años en este mundo ha embotado mi percepción de mí mismo, aunque es extraño. No quería nada más que volver a la Tierra, conocer a mis padres y jugar en mi habitación. Probablemente leer una novela o un manga o hacer algo la se ha hecho en discordia. Pero últimamente el deseo se extinguió. Parece que ya no quiero hacer todo eso. No es que sea tan viejo mentalmente. Todavía tengo alrededor de 18 años de edad mentalmente, mientras que mi cuerpo físico está atascado en 15. Por lo tanto, puedo contarme como bastante joven. Por eso no puedo entender el maldito arrepentimiento que me impide querer volver. De todos modos, como decía antes, me inscribí en Academia Mágica Ranoa como un estudiante especial. Debido a la indulgencia, pude volver a la casa en, Continente Vegarit. No me malinterpreten, no estoy preocupado por Kiotokken ni nada. Pero es que la última vez que nos vimos fue en una ocasión bastante extraña. Casi se mete en una pelea con Orsted y después de eso, casi mata a su propio hermano gemelo, haciéndole un agujero en el pecho. A pesar de lo aburrido que parecía en algunas ocasiones, era muy interesante y divertido estar con él. Una vez que lo obligas a salir de su caparazón socialmente incómodo, se convierte en una experiencia bastante refrescante. No sé qué tipo de vida llevó en Japón, pero seguro que parece que lo sabe todo. Me pregunto cuán amables e inteligentes serían sus padres para criar a un niño como él. HMM Cada vez que pensamientos como estos cruzaban por mi mente, una extraña sensación me invadía, como un calor febril subiendo por mi rostro. Es como si el mero hecho de pensar en ellos hiciera que mis mejillas se sonrojaran y un calor peculiar se extendiera por todo mi cuerpo. Me pregunto por un momento fugaz si es algún tipo de enfermedad que se apodera de mí, pero en el fondo, sé que es algo completamente diferente. No, no lo es. Solo soy yo pensando demasiado en las cosas. Sí, actualmente estaba de vuelta en la casa de Begarit, en las afueras de la ciudad de Rappan. De repente, un suave murmullo me llamó la atención y el crujido de la cama resonó en la habitación, como si alguien hubiera cambiado de posición. Mi curiosidad despertó. Me moví con cautel hacia la habitación, atraído por el rayo de luz apenas perceptible que se filtraba a través de la puerta parcialmente abierta. Mis pasos eran deliberados, lo suficientemente deliberados como para amortiguar cualquier ruido que pudiera delatar mi presencia. Cuando llegué al umbral de la puerta, vi a Kiyotoko inclinado sobre la cama. Estaba vestido con un atuendo color ébano, una camisa negra que combinaba la perfección con pantalones a juego y botas que abrazaban sus piernas, terminando justo debajo de sus rodillas. Su característico cabello blanco, generalmente una cascada de mechones rebeldes, velaba su rostro. Pero incluso a través de ese velo, vi sus labios, un aspecto del que realmente no había notado antes. Su mirada estaba fija en algo a alguien, alguien que yacía boca abajo en la cama. Una mujer, para ser precisos. Su mano se aferró a la de Kiyotoko correctamente. Sin embargo, sus ojos estaban cerrados. Estaba dormida mientras Kiyotoko permanecía inmóvil como una estatua, sin moverse ni un poco. El cabello rubio de la mujer caía pulcramente a los costados, como ríos de oro fundido. Sin querer, presioné mis dientes en mi labio inferior, una respuesta refleja el momento actual. Mis pensamientos bailaban entre preguntas, ¿Quién era Ela? ¿Podría ser ella su novia? Pero luego, me di cuenta de que él nunca había hablado de ella ni de la existencia de ningún otro amante potencial, solo de la que tuvo durante un tiempo en la tierra. Mi atención volvió a la expresión de Kiyotoko, y una punzada de confusión se apoderó de mí. ¿Por qué se veía tan diferente? Una sonrisa, una sonrisa genuina, pintó sus labios. Una vista tan extraña para mí, un lado del que nunca había visto antes. No cuando cocinó sus comidas favoritas, no cuando dominó salsas complejas, ni siquiera cuando ascendió al codiciado, rango de emperador, en su viaje como espadachín, acercándose tentaduramente a ser reconocido como un dios. ¿Quién era Ela? Mis pensamientos giraban en círculos interminables. ¿Cómo podía mantenerla en secreto de todos, incluso de mí? Pero, de nuevo, ¿por qué tuve un pensamiento como ese? De pensar que nunca escondería nada, no de mí. Adelante su voz cortó el aire en su, una orden que hormigó en mis oídos, aguda y puntiaguda. Era como si sus palabras fueran una cuchilla preparada para cortar la oreja del receptor. Tragando el nudo seco que se había formado en mi garganta, entré en la habitación. Mi saludo salió de mis labios, una mezcla de incertidumbre y curiosidad entretejida en las palabras. Mi mirada se desplazó entre Kiyotoko y la mano que lo unía a la mujer dormida. Su palidez, el tono de la piel coincidía, ambos tenían el mismo tono pálido y fantasmal. Buenas tardes. Mi voz temblaba, igualando mi confusión interior. Apenas podía apartar los ojos de la delicada mano que unía el espacio entre ellos. Buenas tardes. Nanaoshi, respondió. La cadencia de sus palabras llevando una nota nueva e indescriptible. Un tinte de júbilo, tal vez. Estaba realmente feliz. Más feliz de lo que nunca lo había visto antes. Un golpe suave reverbero dentro de mi pecho, mi corazón de repente se sintió como un martillo contra mis costillas. El mundo a mi alrededor pareció oscurecerse y el foco se redujo a ese momento, a su mirada, a la conexión que compartía con la mujer en la cama. ¿Por qué me estoy enfocando tanto en eso? ¡Jua! Un nombre, el nombre de Ela, surgió en su voz, rompiendo el hechizo que me tenía atado. Esta es mi madre. Zenith. Sineth Greerat. Su voz estaba eufórica, pero sombría al mismo tiempo. Eh, ¿tu madre? La encontraste. Mis palabras brotaron, infundidas con una mezcla de incredulidad y asombro. Pero cuando el sonido de mi propia voz llenó la habitación, volví a la realidad. Rápidamente llegué ambas manos a mi boca, como si tratara de recuperar mis palabras después de darme cuenta de lo fuerte que había sido. Mis mejillas ardían de vergüenza, y no pude evitar sentirme como un intruso en este momento. Lo siento, John, volví de mi escuela y acabo de ver la puerta abierta, y me dio curiosidad, así que... No es propio de ti estar tan a la defensiva. De repente habló, mirándome por el rabillo del ojo, la diversión bailando en sus labios desvaneciéndose. Yo solo... Rock, no quería molestar o entrometerme así. Respondí, sin estar seguro de lo que estaba hablando. MMM. Está bien. Pensé que pensarías otra cosa, así que aclaré que era mi madre. Habló, y sentí mis ojos agrandarse cuando él la miró. Recogiendo un mechón suelto de cabello de su rostro, lo colocó cuidadosamente detrás de su oreja. ¿Realmente amas a tu madre? No, pregunté, sintiendo un cálido cosquilleo en mi pecho. ¿Cuántas veces ha sido hoy? Demasiado para llevarla cuenta. Esta sensación de presión contra mi pecho. HMM. ¿Parezco como si lo hiciera? Preguntó, inclinando la cabeza como si realmente tuviera curiosidad. Solo estaba sonriendo. Por sorprendente que parezca, nunca sonríes. Así que pensé que era tu amante. Admití, tímidamente rascándome la nuca. Ah, claro. Se miró la palma de la mano y luego me miró a mí. Bueno, mi madre parece muy joven para su edad. ¿Qué es eso con su tono? Está actuando engreído. No eres un niño de mamá. Brome mientras apartaba los ojos de su madre. No, no soy. Estaba bromeando. No seas tan serio. Agité mi mano y él retiró delicadamente la mano de su madre lejos de él. Acabas de llegar. Sí, hambriento. Mucho. Respondí mientras él la sentía. Pero cuando pasó junto a mí, los sostuve de la mano. Estoy cocinando hoy. Ey, ¿qué pasa con esa cara? No soy tan malo. ¿Tiene usted un problema? Pregunté, sintiendo mis cejas contraerse. Sí, respondió abruptamente mientras apretaba su brazo. Ah, quiero decir que no, por supuesto. N, ¿no tienes suerte? Solté su mano y salí de la habitación. Echándole una última mirada, hablé. Te avisaré cuando esté listo. MMM. Te acuerdo. Respondió. Sentándose en el suelo con la espalda contra la pared, frente a la cama de su madre. Salí de inmediato y me deslice contra la pared en el suelo frío. Sentí la misma sensación cuando estaba sosteniendo su brazo hace un rato. No, no, no. Esto no es posible. De ninguna manera. Punto de vista, Rudeus Greirat Campo de refugiados El aire estaba cargado con una sensación de quietud. En términos de pura extensión, abarcaba las dimensiones de un pueblo modesto, y si se compara con la grandeza del continente demoníaco, difícilmente podría ser etiquetado como un pueblo. Sin embargo, una extraña tranquilidad impregnaba la atmósfera. Incluso al medir su tamaño, la población parecía escasa. Los sonidos de la construcción resonaron dentro de las cabañas de troncos, insinuando un pequeño contingente de residentes. Sin embargo, había una ausencia de vitalidad, un estancamiento que se aferraba al mismo aire. En medio del corazón de este enclave de refugiados, nos aventuramos hacia un lugar similar a un gremio de aventureros. El letrero sobre la entrada tenía la inscripción sede del campo de refugiados. Al entrar, un puñado de personas estaban presentes, pero la atmósfera sombría también persistió aquí, proyectando una sombra sobre la habitación. La inquietud comenzó a enroscarse dentro de mí, similar a un presagio de malas noticias. Rudeus, mira esto. El gesto puntiagudo de Eris llevó mi mirada a una hoja de papel pegada a la pared. Los nombres de los desaparecidos estaban escritos en letras pequeñas y apretadas. Fueron categorizados meticulosamente según sus respectivos pueblos y ciudades. En el pináculo de la lista se encontraba el nombre del señor de la región de Fitoa, Sauros Boreas Greirat, acompañado de la frase buscando información sobre personas desaparecidas y fallecidas. Podemos examinar esto más tarde. Acordado. Hubo un recuento escalofriante de los muertos. En medio de la sombría lista de fallecidos, un nombre se destacó de manera prominente, arrojando una sombra de dudas sobre las palabras de Itogami. Kiyotaka Greirat, fallecido, K407 a K417. Después de llevar el nombre de Eris a la recepción, la anciana que atendía el mostrador desapareció rápidamente por la parte de atrás. Poco después, resurgió con una vitalidad impresionante, acompañada de un par de individuos que reconocí. Uno era un hombre en la flor de su vida, ataviado con prendas propias de un comerciante algo próspero, su cabello y barba canosos enmarcaban un semblante que recordaba nada menos que a un mayordomo digno. Fue Alfonso. La otra era una mujer de piel color chocolate, vestida con el atuendo de un espadachín. Gislaine. Eris se apresuró hacia adelante, con una sonrisa radiante desplegándose en su rostro. Su alegría era tan evidente que casi me pregunté si tendría cola. Yo también sentí una oleada de felicidad. Si bien no habíamos recibido actualizaciones sobre Gislaine, su energía seguía siendo palpable. La falta de información sobre Paul debe haber significado que de alguna manera nos perdimos cualquier desarrollo durante el año pasado. Aparte de la parte Kiyotaka. Había muchas dudas sobre su situación. En primer lugar, estaba Itogami. Dijo que se usó una magia extraña para inculcar a alguien más en su cuerpo físico. Parece un montón de basura, pero puede ser cierto. Después de todo, hasta ahora todo lo que hizo fue ayudarme. Por otra parte, Kiyotaka tenía el cabello dorado mientras que el que me atacó tenía el cabello blanco puro. El color del cabello realmente no existe en este mundo, pero si alguien fuera lo suficientemente inteligente, podría inventar algo así. Pero, de nuevo, estaba ese aviso. Una persona no se considera muerta hasta que alguien ve el cadáver. Significa que alguien vio a Kiyotaka muerto. Eso puede coincidir con la afirmación de Itogami de que su cuerpo está poseído, ya que la presencia de un alma en una forma física extraña es completamente posible. Yo era el mejor ejemplo de ello. Mirando hacia atrás, vi la propia sonrisa de Gislaine aparecer al ver la expresión de Eris. Eris, o mejor dicho, Eris-sanma, estoy aliviado de que haya regresado a salvo. No hay necesidad de formalidades, solo Eris está bien. El deleite inicial de Gislaine se desvaneció demasiado rápido, reemplazado por una expresión sombría. Alponce la miró con una sensación de lástima. Podría ser. La ansiedad se apoderó de mi corazón. Eris, continuemos esta conversación adentro. El tono de Gislaine sonaba tenso. Su cola también estaba erguida, una señal de su inquietud. Esta era la expresión que usaba cuando estaba bajo tensión, un semblante que se extendía más allá de su deleite inicial por el regreso de Eris. Entiendo. Eris pareció deducir algo de esa expresión también. Siguiendo a Gislaine, nos aventuramos más adentro del edificio. Tenía la intención de hacer lo mismo, pero... Rudeus Dono, por favor espera afuera. ¿Eh? Ah, sí. Me detuve asentí en respuesta a las palabras de Alponce. Por supuesto, teniendo en cuenta que mi papel había sido similar al de un jornalero, era poco probable que me incluyeran en su discusión crucial. Eso no funcionará. Rudeus, ven conmigo. Estamos juntos ahora. El tono de Eris fue decidido, y casi me sonrojé por sus palabras. Mi yo interior tenía ganas de gritar de una manera que recuerda a una chica de secundaria, Kiara. De todos modos, la presencia de Eris era imponente, dejando poco espacio para la disputa. Si Eris ama insiste, entonces está bien. La vecindad alrededor de los labios de Eris parecía más tensa que de costumbre, sus dedos agarraban mi mano con tal intensidad que palidecían hasta quedar blancos. En silencio, avanzamos por el pasillo y entramos en una habitación que recordaba a la sala de reuniones de un funcionario. En su centro yacía un sofá, mientras que un jarrón ornamental adornado con flores de batirusu se alzaba en el otro extremo. La habitación no tenía decoraciones superfluas y presentaba el escritorio de un funcionario de aspecto modesto. Eris, naturalmente, ocupó su lugar en el sofá sin requerir ninguna indicación, luego tomó mi mano y me vio para que me sentara a su lado. Gislaine, como siempre, se colocó en un rincón de la habitación. Alpón se separó frente a Eris, con el comportamiento de un mayordomo. Bienvenido de nuevo, Eris o Kousama. Ya habíamos sido informados de tu regreso y te esperábamos con ansias. No hay necesidad de formalidades. Solo cuéntanos. ¿Quién ha fallecido? Eris interrumpió las palabras del mayordomo, su tono más fuerte que el de cualquiera de los presentes. ¿Quién ha fallecido? La pregunta se planteó sin palabras ni tonos suavizados. Sin embargo, entendí que debajo de esa fachada yacía una tempestad de ansiedad. Después de todo, ella se aferró fuertemente a mi mano. Eso es, las palabras de Alpón se vacilaron, dejando una sensación de incertidumbre en el aire. Entonces, de repente, una voz tronó como el rugido de un demonio desde el abismo, rompiendo ventanas, rasgando tímpanos, dividiendo la tierra y desgarrando el tejido de la existencia mientras destruía los multiversos. No, es broma. Pero cuando dije que rompió los tímpanos, no estaba muy lejos. Era una voz desde lo más profundo de uno mismo. Una voz demasiado familiar, pero en lugar de ejercer autoridad, resonaba con emoción cruda. Eris. Sí, era el anciano mismo, Sauros Boreas Greirat, el señor feudal de Fitoa, en carne y hueso. Enmarcada en el marco de la puerta, se encontraba una figura tan formidable como siempre, un hombre de unos 50 años con cabello castaño oscuro con mechas blancas. A pesar de su avanzada edad, exhibía un estado físico notable, sin mostrar signos visibles de dolencia física. Su robustez recordaba la primera vez que lo conocí. De hecho, parecía que había aumentado aún más su estatura muscular con el tiempo. Veo que has estado dedicando tiempo a fortalecer esos músculos durante tus esfuerzos energéticos dentro de tu torre del sexo, viejo pastel. Mentalmente hice una señal de oración con mis manos. Ripa las pobres criadas. Tus gemidos serán recordados. Hacia adelante. Eris saltó a los brazos extendidos de su abuelo con una exuberancia que reflejaba su larga conexión. Sauros Boreas Greirat, el patriarca que a menudo proyectaba un comportamiento inflexible, luchó por contener las lágrimas que brotaban de sus ojos. Sus emociones quedaron al descubierto en este tierno momento. Años de historia compartida, innumerables abrazos y el eco de preciados recuerdos convergieron en este sentido instante. Eris se acurrucó contra el abrazo de su abuelo. Sus acciones recordaban la inocente imitación con la que había comenzado. Como si volvieran a su primer día juntos, sus gestos transmitían una profunda conexión alimentada con el tiempo. Una reunión conmovedora. Espero que mis hermanas no me odien más de lo que ya lo hacen. Aisa está bien, pero espero que Norm deje de odiarme tanto. Ahora que Kiyotaka se ha ido, supongo, y ella todavía no lo sabe, podría ser un duro golpe para ella. Mirando hacia atrás, las lágrimas amenazaron con superar a Eris, pero ella también, como Sauros, las contuvo. Después de todo, ella lo había estado imitando desde el día uno. Bueno, entonces, dado que Sauros está vivo, eso significa que Fip. Oh, Eris, has vuelto. Bueno, olvídalo. El hijo de puta de ojos rasgados está vivo. Rudeo. Tú también estás vivo. Sauros habló, no gritó a todo pulmón, mientras aún sostenía a Eris por el hombro. Hice una reverencia, dando la reverencia oficial de los nobles. Es bueno verlo con buena salud, Lord Sauros. Después de eso, todos nos acomodamos y hablamos un rato, tratando de ponernos al día. Primero, les contamos nuestras aventuras en el continente demonio. Después de eso, Filipe y Sauros nos informaron de la situación actual en Asura. Aparentemente, Sauros estaba a punto de ser ejecutado debido a un complot entre Pilemon y el primer ministro Darius Silva, pero el segundo príncipe, el Faust Asura, envió a un esward emperor para matar a Darbus. Pilemon todavía estaba vivo. Poco después, el segundo príncipe fue asesinado por Dios del agua. Rey Drey ahora es buscado en todo el reino de Asura. Sin embargo, ella no está sola en su búsqueda. Todavía está buscando al emperador de la espada no oficial, que mató a 200 de los mejores caballeros de Asura y al primer ministro, junto con el emperador del norte, Peacock Vlade, Auber Corbete. Si bien la entidad aún permanece en libertad, hay una cosa sobre él que se destaca. Cabello blanco y una máscara con chorros de sangre corriendo por sus ojos hasta el fondo de la máscara. La misma máscara, casi pude volar. El que casi me mata. Alguien que Itogami dijo que era mi hermano muerto. Hay demasiadas variables a considerar. Demasiadas verdades y mentiras al descubierto y veladas al mismo tiempo. Pero si no fuera por Itogami, habría muerto muchas veces. Creo que está bien creerle esta vez. Entonces, Rudeus, Eris dijo que ustedes dos estaban juntos. ¿Estás listo para casarte en la casa de Boreas? Philip preguntó con una alegría hambrienta en sus ojos. Eh, uh, bueno, uh, ya sabes, Kof. Mientras trataba de formular palabras, Eris secretamente voló mi costado, lanzando un pinchazo con toda su potencia en mi hígado. Oh, Eris querida, no deberías ser tan dura con tu esposo. Podría terminar dejándote. Philip habló con una sonrisa juguetona en su rostro. HMPH. Ella miró hacia otro lado. Saurosbrano, estás a punto de casarte con Rudeus. Philip, ¿sabes lo que esto significa? Philip hizo una mueca, pero habló con respeto. Estoy aquí, padre. ¿Qué quiere decir esto? Significa guerra. Preparen los hombres. Vamos a la guerra contra los notos. Otra vez esto no. Al igual que en mi cumpleaños, Sauros fue arrastrado. Podía escucharlo gritar. Le serviré la cabeza a sus hijos una vez que lo mate. Hombre aterrador. Pues bien, Rudeus, Eris. ¿Qué dices? ¿Rudeus se casará con Eris? Philip preguntó después de que la conmoción se calmara un poco. Por el rabillo del ojo, vi a una sorprendida Gislaine mirándonos con esperanza. Sería mentira si digo que no quiero, pero somos jóvenes. Y después de nuestros viajes juntos, y el reciente incluso con Orsted, me he dado cuenta de que soy demasiado débil para proteger a Eris. ¿Es eso un no? Philip preguntó, insistiendo en el asunto. Sabes muy bien que eso no es un no, bastardo enfermo. No, por supuesto que no. Realmente quiero casarme con Eris. Respondí y el toque de Eris en mi mano se hizo más fuerte. Pero como dije, no estamos en condiciones. Bueno, entonces está resuelto. Por ahora, tendremos una ceremonia de compromiso. ¿Eso funciona, sí? Los unirá a los dos. Philip dijo con un aire de finalidad. Eh. Eh. Fin del capítulo.